Música Celebro aún contigo ausente, celebro que tu madre te parió, le digo a la vida y no a la muerte, pese al tiempo que hace que tu ser partió. Bajo un árbol dejaste una parte, otra parte aún duerme en un cajón, fue mucho antes de que el mundo se acabase, aunque tú, inteligente, me decías la solución. Me alegro que no tengas que ver la decadencia, se te hubiera partido el corazón. Fue el peor decrecimiento el que llegó, y por mucho que riéramos, amantes, estaríamos en la guerra contra el amor. Así quedó nuestro tiempo intacto, lleno de inocencia y de calor, aún duran en mis sueños tus abrazos soñados. Elegimos que no hubiera distancia entonces, y no la habrá nunca entre los dos. Música